La idea principal es que exista música, que en esos espacios delimitados ya con anterioridad por el Honorable Consejo Deliberante a través de una ordenanza, se permita el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo responsable de bebidas alcohólicas, haciendo hincapié por ahí un poco desde nuestra dirección en el conductor designado. ¿Por qué? Porque esa noche vamos a estar desde el equipo municipal, puntualmente desde nuestra dirección y algunas direcciones que van a trabajar en conjunto con nosotros, vamos a estar repartiendo botellitas de agua a quienes identifiquemos que son los conductores designados de cada grupo. Es decir, haciendo un poco de hincapié en lo que es la concientización de que el alcohol y el volante no tienen que ir juntos. Por ahí, por ese lado, también vamos a hacer un poco de hincapié en lo que es el cuidado del medio ambiente, vamos a hacer una clasificación de residuos inorgánicos e inorgánicos. Va a estar el equipo municipal, un grupo de jóvenes trabajando y ayudando al equipo municipal esa noche para concientizar a la gente que está ese día de hacer esa clasificación y van a ver containers pintados de los colores respectivos, es decir, negro y verde, para que podamos ahí colocar los residuos. Victoria, ¿quiénes van a animar musicalmente esa noche? Bueno, esa noche está pensada para, por ahí, impulsar a aquellos jóvenes de la comunidad que ya vienen trabajando en distintas fiestas, recepciones, alumnos en boliches, pasando música. Va a haber géneros diversos, van a ser tres DJs diferentes. Va a estar Kevin Stockman, va a estar Darío Ocampo o, como bien lo conocen, DJ Harry, y va a estar Lautaro Amarilla. Comentabas un poquito, o esto de que el espacio va a estar delimitado para que la gente pueda transitar caminando en ese lugar. ¿Cómo está previsto esto? Bueno, se delimitaron los espacios, básicamente va a ser una peatonal, se va a transformar en una peatonal, lo que es en frente a la municipalidad, y una cuadra más, más o menos. Eso va a estar, ya se conversó con la gente de tránsito, es decir, con los inspectores y con las autoridades policiales. Ellos van a estar custodiando y cuidando que esa noche se desarrolle normalmente y sin ningún inconveniente. Ellos van a ser los que nos van a ayudar. Así también, con posterioridad, un grupo de jóvenes que está colaborando con el equipo municipal, se va a encargar, en forma conjunta con la municipalidad, de la limpieza del lugar para que después los bomberos voluntarios puedan tirar agua, entonces se pueda dejar el lugar en condiciones para poder disfrutar también al día siguiente de este espacio. Siempre teniendo en cuenta que es el espacio elegido por toda la ciudad o por los miembros de la ciudad para pasar un buen rato, tomar un mate, un tereré. Por último, comentabas que esto ya es tradicional o siempre fue tradición aquí en la localidad de Puerto Rico, por lo tanto, ¿la entrada va a ser gratuita? Sí, la entrada va a ser gratuita. Estamos invitando a todos los miembros de la comunidad, por supuesto, respetando que es una costumbre, pero bueno, tratando de darle desde esta gestión una impronta, cuidando a los jóvenes, cuidando a las personas que se acercan al lugar para que pasemos una velada agradable, linda.